Qué bendición, Dios mío, gracias. Qué bendición y qué bendición, ¿qué hace usted aquí? Ay, hola, mire, mucho gusto. No me diga que hola, ¿qué está haciendo usted con todos estos víveres aquí? Eso es lo que le estoy preguntando. No me meta cuenta y dígame qué está pasando. No está pasando nada, simplemente yo vendo víveres. Ah. Un placer, mi nombre es Dicely. Yo no le estoy preguntando por nombre a usted. ¿Y por qué usted viene y se establece aquí, en un patio ajeno, en una casa ajena, a vender víveres? ¿Esto es un lugar comercial? Ay, pero ¿usted es la que vive aquí? Claro, yo soy la que vivo aquí y usted a mí no me ha perdido permiso. Ay, discúlpeme, pero déjeme quedar aquí, si usted quiere yo le doy 100 pesos. A mí no me venga a dar que yo no necesito dinero. Yo no necesito ni dinero y no estoy pidiendo dinero a usted, la que necesita es usted. Se nota que anda amendigando y vendiendo víveres en la calle. ¿Y usted cree que esto es amendigar? Claro, váyase, póngase para su casa, póngase a la calle, usted no tiene que venir a molestar mi patio, a vender víveres. Esto no es un lugar comercial. O usted está viendo a otra gente porque está aquí vendiendo. Discúlpeme, yo sé que estuvo mal, yo no sabía que... No me hable media palabra, May, se va, le estoy hablando eso. Pero era que usted no estaba ahí porque la puerta estaba cerrada. El deber de usted es venir primero sin los víveres y pedirme permiso a ver si yo me compadezco y la dejo ponerse a vender víveres. O usted está viendo que esto es comercial. ¿Quién más está vendiendo víveres por aquí? Yo no veo a nadie. Pero como esta es una vecindad, yo por eso estoy vendiendo aquí. Dice ofreciéndome 100 pesos. Y usted me está viendo a mí de que yo necesito 100 pesos. Discúlpeme, yo simplemente para que me deje poner los víveres ahí. Y bueno, ¿qué? Para pedir discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme por todo. Pero qué mala persona es usted, nunca había conocido a una persona así como usted. Pues ya la está conociendo, yo no quiero que aquí se me venda nada en mi patio. Y en mi casa menos, mírala cómo está puesta ella y que qué bendición. Ay, qué bendición. Sin pedirme permiso a mí. Bueno, menos yo no hago lo mal hecho. ¿Y qué es? ¿Eso está bien lo que usted está haciendo? ¿Usted se está creyendo? Eso no tiene nada de malo. Ay, se está creyendo que está bien lo que ella está haciendo y que no tiene nada de malo. Venía a una casa ajena, establecerse, a poner un negocio de vender plátano para que la gente crean que soy yo que estoy necesitada. Y que soy yo que estoy en falta de dinero. Y que yo... Mire, como por aquí pasa la gente, un señor ahí adelante me dijo que yo me podía poner aquí. Ah, porque él es el dueño de la casa, pero yo quisiera saber cuál es ese señor. Sería el tal patoide ese que vive allí. Yo nada más quisiera saber. ¿Eh? Discúlpeme. ¿Qué no me disculpe ni que me disculpe? Mire, váyase de ahí. Pero no me haga eso, señora. Váyase de ahí, recorra todo y váyase. Pero que se me vaga, mimo, váyase, muévaseme. Váyase de ahí. Que Dios la perdone. Váyase de ahí. Está bien, yo muy bien. Claro, váyase, pero es rápido. Le doy tres minutos para que se me vaya de mi casa. Como usted trajo eso, búquelo. Y no me ponga la carita de pena. Por favor, no siga. No me ponga la cara de pena. Yo me voy, está bien, ya, por favor. Váyase. Voy ahí allá dentro de la casa, que cuando yo venga yo no encuentre nada aquí. Está bien. ¿Oye? Discúlpeme. Sinvergüenza, charlatana. Poca vergüenza, increpetuosa. Dios mío. Y yo que sabía que esa señora estaba ahí. Y ahora, ¿qué voy a hacer, señora? Ayúdame, por favor. Pero tan temprano se va. Yo le veo toda la mercancía ahí y la veo recogida. Yo me tengo que ir de aquí, yo me tengo que ir. Pero ¿y qué pasó? ¿Qué le pasa? Porque yo veo toda la mercancía y la veo como regada y eso. Bueno, me ha pasado un inconveniente con la dueña de esa casa. ¿Y qué? Ella me tiró todos los víveres ahí al suelo. Me dijo que no me quiere aquí porque yo no sabía que ella estaba en la casa. Según estaba cerrada la puerta. Me tiró los víveres al suelo y tenía inconveniente con ella. Ella no debió de hacerle eso. Ella lo único que tenía que decirle es que se fuera y no tirarle los víveres como lo está hirviendo. Imagínese, hay gente así. Pero bueno, yo me voy a ir. Yo no quiero inconveniente con ella. Yo simplemente ando vendiendo esto para el pan de la vida. ¿Y para dónde usted se va ahí? ¿Eh? ¿Para dónde usted se va ahí? Me voy para mi casa. Voy a seguir vendiendo como yo vendía antes. No, yo la voy a ayudar. Allá en mi casa queda un poco de patio. Yo se lo puedo dar para que usted venda ahí. Ay, no, mire, yo no quiero inconveniente con nadie aquí en el barrio. Pero yo le estoy dando permiso y le estoy diciendo que me la pueda llevar para mi casa para que usted venda. Porque me imagino que usted necesita para pagar su cosa y eso. ¿Usted está segura que usted me permite hacer eso? Pero yo le estoy dando permiso. Bueno, yo realmente lo necesito eso. Yo voy a aceptar. Y desde que yo venda algo, se lo aseguro, mire, que le voy a dar ese dinero por usted dejarme ahí. No, no, está bien. Yo sé que tú lo necesitas más que yo. Yo te voy a dejar allá sin tú darme nada. Mire. Sí. Ay, guau, pero usted no es igual que esa señora, entonces. No, esa señora, tú sabes cómo son la gente. No todos son iguales, mi amor. También tú tienes razón. Pues bueno, yo voy a terminar de recoger esto y me voy a ir. ¿A dónde es que tú vives por ahí? Allá adelante. En el comadito que está allá adelante. Ah, sí, yo sé cuál es. ¿Tú sabes? Está bien. Pues está bien, mi amor, te voy a esperar allá hoy. Pues está bien, muchas gracias. Y que el señor la bendiga. Está bien. Ay, Dios mío, gracias por ayudarme. Dios, gracias. Ay, qué buena persona es esa muchacha, Dios mío. Esa joven. Gracias, señor, gracias. Se fue. Ay, pero ella como que me conoce a mí, la muchachita esta. Porque si la encuentro de él, la iba a hacer Totone con todo y plátano a ella. Si yo la había encontrado ahí. Era eso que venía. Pero ella es muy inteligente, la muchachita. Se fue, pero se fue corriendo. ¿Y a dónde se iría? Bueno, a mí no me importa allá donde se haya ido. Lo importante es que no la quiero aquí. Gente así, vendiendo y buscándose, qué pesito. Una mujer con dinero como yo. Y que la gente crea que soy yo la que estoy vendiendo aquí, Dique. Pero ella parece que bien me conoce porque vine preparar. Era Totone que la iba a hacer a ella con todo y plátano. Qué bueno que se fue entonces. Porque yo iba a salir y yo no me iba ahí tranquila. Si yo no sabía que ella se había ido. Por lo menos ya me voy a salir porque tengo así una diligencia. Pero me voy ahí tranquila, gracias a Dios. Ay, qué bueno, mira. Y ella me buscó este cubito. Solamente me queda esa mercancía. Pero qué mala suerte tengo yo de encontrarte donde quiera que yo voy caminando. ¿Y quién te dejó poner ahí a ti? Ay, tú tienes inconveniente en la mente. Usted me disculpa, doña, pero... A mí no me diga, doña, yo no soy ninguna vieja para usted decirme, doña, me falta de respeto. Me va a excusar, pero yo también le tengo que hablar de la forma que usted me está hablando. ¿Quién te dejó poner aquí esto privado? A usted no le importa, yo me quité del lado donde estaba que... Ay, cualquiera que te veía ahorita y oye, muy sumínse, mira cómo me está hablando ahora. ¿Pero por qué me persigues? ¿Qué le pasa? Yo no te estoy persiguiendo, yo voy a hacer mi diligencia y pues donde quiera me topo contigo. Bueno, si usted va a hacer su diligencia, siga su camino y déjeme tranquila. Anda como ambulante y tú tienes muchas necesidades. Eso es ambulante. Claro, tiene como... Con esto es que yo como, o sea, yo vendo esto y como con el dinero que haga de esto. Y dice que ya vendí, te dedico y saco de víveres que tenía. Gracias al señor, sí, y a la persona que me dejó poner aquí. Ah, que te dejaron poner, pero qué raro. Claro que sí. ¿Y quién fue que te dejó poner aquí? Yo lo dudo eso. ¿Y por qué usted lo duda? Porque yo no le pregunté a usted allá, porque yo la vi cerrada la casa. Usted no tenía que ponerse sin permiso mío. Me disculpa, yo le pedí excusa allá. Mira, no, no me haga eso. Pero qué irrespetuosa. Guau, Dios mío, pero nunca había conocido una persona así como esa señora. Mira lo que me hace, pero yo estoy con Dios. Dios no me va a dejar a mí sola. Yo sé que ella es así, pero solamente es una persona. La demás me han tratado bien. Ay, Dios mío, me voy a tener que ir. ¿Será de aquí? Porque yo no la aguanto a esa señora. Voy a coger el agua y me voy a ir de aquí. Creo que no voy a poder quedarme. Usted es una fresca, usted no tiene que ver dónde ella está. Porque fui yo que le di permiso a ella para que vendiera. No te excusa, porque usted me está hablando muy mal a mí, como que yo estoy haciendo algo grande. Le estoy diciendo porque yo pienso que a usted le tenía que dar vergüenza que esa mujercita se ponga a vender ahí y la gente piense que eso es usted que está vendiendo, que está... Porque a mí no me tiene que dar vergüenza para nada. O sea, nada me tiene que dar vergüenza. A mí sí me da vergüenza. Yo la saqué de mi casa a ella y fui dos veces. Si la segunda vez la encontraba, con todo el plátano la iba más allá yo a ella ahí. Ah, pero usted es una mujer bien fuerte que va a hacer eso. Claro que sí. Usted no puede hacer eso, porque un día usted la puede necesitar a ella. ¿Yo? Ay, tiene inconveniente en la mente. Ay, ¿por qué yo tengo inconveniente? Porque no voy a necesitar ni a usted, ni a ella, ni a nadie. Ay, es que usted se le olvida. Usted hacía lo peor, usted salía a la calle a pedir, que es peor, pero ella está trabajando y vendiendo su plátano para ganarse su dinero. Ah, ¿se le olvida? No, tenga mucha cuenta. No, ninguna cuenta. La verdad es que le estoy diciendo. Pero no ha vendido víveres nunca en la calle. Pero anda pidiendo, que es peor, o se le olvida. Y la voy a dejar hablando sola, que no voy a gastar mi tiempo hablando con usted. Nada más le faltó que me dijera que yo también vendía víveres. Eso le faltó a ella, gracias a Dios que no se acordó. Ay, pero la gente coge puestos en la vida. Pero párate, que quiero hablar contigo. Doña, por favor, déjeme tranquila, que quiere, dígame. ¿A dónde vamos a llegar? Pues yo quiero hablar contigo y tú no me dejas hablar contigo. Pero ¿y qué? Ya yo me quité de su casa. ¿Y todos los plátanos? Bueno, los plátanos yo se los dejé a la muchacha, que me dejó poner en su casa. Yo vendí, aquí tengo el dinero, pero lo que me quedó, yo se los dejé a ella, por dejarme poner ahí. Yo, lo que ando detrás de ti es porque yo quiero... No, 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 tranquila, que yo no vuelvo para acá. Yo le dejé eso a ella. Que te quiero pedir disculpas. Perdón, perdóname por lo que pasó esta mañana. Eso es. Mire, ¿qué usted quiere? Que me perdone, porque yo, de verdad, que tú no sabes mi historia. Yo no le creo. Yo no le creo nada. Por favor, váyase. Entienda, déjeme tranquila. Eso mismo que tú estabas haciendo, lo hice yo para poder llegar ahí a donde estoy. Yo comencé a vender víveres. ¿Qué? Yo hasta llegué a pedirle a la gente porque yo no tenía que comer. Ay, pero yo no lo puedo creer eso. Claro, pero perdóname, yo entiendo que yo lo hice mal. Incluso vine a recompensarte con algo también. No, yo no puedo aceptar nada de usted. Claro, mi amor, yo vine a recompensarte y lo tienes que coger porque las bendiciones no se rechazan de corazón. Yo te vine a recompensar porque yo entiendo que te trate más y atento porque yo tengo dinero. Y lo que tú estás haciendo está muy bien porque para uno llegar a algo tienes que trabajar duro para uno poder tener algo mañana. Porque si yo hoy tengo algo, yo pasé por más de lo que tú estás pasando. Sí. Porque yo hasta pedí, hice peor que tú, porque por lo menos tú te lo estás ganando el dinero. Pero yo salí a pedir comida. Sí, pero yo también quiero que usted esté consciente de que lo hizo mal eso de tratarme así. Porque yo simplemente estoy buscando más el dinero para ganarme mi comida cada día. Por eso yo no estoy haciendo lo malo y usted me trató súper mal. Claro que sí, pero por eso le pedí perdón a Dios y quiero que tú también me perdones. Y vine a recompensarte porque yo sé que lo hice mal y quiero que por favor. Es que usted no me tiene que recompensar nada, entiéndalo. Claro, quiero que por favor. No, porque yo mire todos los días le pido a Dios para que me ayude a vender los víveres. Porque con eso que yo me mantengo en mi casa. ¿Y qué tú crees que esto que yo estoy haciendo no fue que Dios escuchó tu oración? Ponte a pensar y a ver. A lo mejor sí. Claro que sí, porque yo no dejé casi que tú vendieras bien. Quizás si yo te dejo tranquila tú vendes todo. Yo entiendo que yo lo hice mal y mira vine a recompensarte con algo. Y quiero que por favor lo tomes, que te lo estoy dando de corazón. Oíste. ¿Está bien? Toma. Que te sirven para comprar algo. Toma. No, yo no lo quiero coger, en serio. Tómalo, que Dios te escuchó tu oración para que compres algo porque yo sé que me porté mal. Téngalo de corazón y perdóname. Pero si usted quiere yo le traigo plátano. No, 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 gracias. Véndelo plátano más adelante. Cuando tú quieras también, si tú encuentras que cerca de mi casa puede vender más. Yo entiendo que por ahí pasa mucha gente y quizás por eso tú te quisiste poner ahí. Ve, Polo, cuando tú quieras también. No tengo ningún inconveniente. ¿En serio? Claro. Y eso te sirve para, o a una comprita de comida, para que lo que tú vendas de plátano te sirvan para pagar la casa o lo que sea. Así que muchas gracias por todo, por entenderme, por tomarme el dinerito y espero que me haya perdonado. Sí, la perdono. Gracias. Cuídate mucho. Que Dios la bendiga. Amén, mi amor. Yo nada más venía era detrás de ti para eso. Cuídese. Gracias, Señor. Gracias. Ay. Ay. Las personas pueden mejorar. Miren, miren el vestido que yo necesito mañana para el cumpleaños de mi amiga. Déjenme el vestido ahí, Sandra. ¿Qué pasa? Es que yo precisamente venía a decirle a usted que me prestara un vestido para el cumpleaños de Dayara. ¿Qué cumpleaños mañana? Bueno, Dayara se va a equivocar. Usted se está equivocando porque usted no va a asistir a ese cumpleaños con mi vestido. Pero claro que sí, mi amor, porque cosas. Rosita me apretó las zapatillas, ya los zapatos. Bueno, Rosita también está muy equivocada. Usted está equivocada porque no se lo va a poner el vestido. No lo atrujemos, no lo atrujemos, ni lo tiráis suelo. Mire, se le ve ensuciar. Quítese. Bueno, yo no sé yo. ¿El vestido no le pertenece, es mío? Yo sé que no, pero he apretado con lo que hay. Mire qué bello me queda. ¿Te da envidia? Yo lo necesito, no, no me da envidia, simplemente lo necesito para yo. Pues no se lo va a poner porque el vestido es mío. Y que usted lo vea ahí tendido, no significa que usted se lo tiene que llevar. Ya, pues tiene, lo que yo no me lo voy a llevar es porque eso no es obligado. No, mejor me lo llevo para mi casa. Ese vestido yo lo necesito. Pues usted no entiende que voy para un cumpleaños, nadie me lo quita este ya. Vamos a dar el trayón y de todo, pero este no me lo quita usted a mí ya. ¿Usted quiere que nos demuestra yo? Bueno, usted es la que sabe, porque yo voy para el cumpleaños mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué fue usted que lo compró el vestido? Pero le juro que yo voy a llegar como a eso de las 10 de la noche, vengo a traerle su vestido. Yo se lo voy a traer. Oh, usted dice que le queda lindo. Usted no lo va a traer, usted me lo va a dejar. Usted dice que le queda lindo a usted, pero mírame a mí, mi amor, como mi tamaño que yo tengo. ¿Eh? No, yo lo necesito, he vestido. Yo lo necesito, yo se lo voy a traer mañana mejor. Yo lo voy a hablar mucho, Sandra, déjeme el vestido ahí a donde está, por favor. Quería ver si me he prestado un pintalabio, usted tiene mucho, yo no tengo, pero yo sé que ya no me lo va a prestar, voy a donde la caro, a ver si me presta uno. ¿Cómo lo ve? Bien linda que voy a ir a mi cumpleaños, mi amor. ¿Cómo lo ve usted que usted no se va a ir de aquí con ese vestido? Ay, ¿quién me va a atajar a mí? Yo. Pues prepárense, porque yo me voy ya casi, porque yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué no se va ahora? Así que me deje, prepara, porque este vestido lo necesito yo. Este vestido no me lo va a quitar nadie a mí. Uy, ¿cómo te me va a quitar ese vestido a mí? Dios mío, Sandra, déjeme el vestido. Téngalo, téngalo. Pero váyase a que no se va. Téngalo, cójale vestido. ¿Qué es lo que usted está pensando? Vine, si haga lo que usted quiera, se va a tomar y golpe. Déjeme el vestido, Dios mío, no lo va a llevar, no se lo va a llevar. Claro que me lo voy a llevar. ¿Usted cree que yo voy a venir a hacer ese viaje de Biden tan lejos que yo vivo? Déjeme el vestido, déjeme el vestido, déjeme. Mire, me puede hacer todo lo que quiera, me puede hacer lo que quiera y no le voy a dejar el vestido porque este es el vestido para mi cumpleaños. ¿Usted sabe por qué no le tiro esa piedra? No, pero yo no quiero caer presa, por eso. Pero déjeme el vestido porque yo voy y le pongo una denuncia. ¿Sabe lo que vamos a hacer? A la mañana, como a las 10 de la noche, yo se lo voy a traer. Porque yo le estoy diciendo que se lo voy a traer. Déjeme, déjeme. Déjeme el vestido. ¡Claro! Hola Sandra, ¿y usted? Mira, pasé por donde ti, mira, este vestido me lo apretó la vecina Dicely para el cumpleaños de allá a la mañana. Está bien lindo. Y pasé a buscar un pintalabio que me prete porque no tengo. Pero estoy invitada y no puedo faltar. Pero ¿cómo va a ser que usted viene a buscar pintalabio siendo una cosa personal? Este no se enfrenta, mi amor. No puedo darme, porque yo sé que tiene mucho. No, hay que no lo puedo dar porque son muy caros. Me faltaba jabón, porque los zapatos los tengo allá ya de vestido. Sandra, por ese jabón, vengo ahora mismo del colmado que lo acabo de comprar para bañarme. Estoy reuniendo todo lo que necesito porque no tengo ni un peso caro. Usted nunca tiene ni un peso, Sandra, porque cuando yo quiero mi cosa, yo la compro. Ya, pero ustedes trabajan, pero yo no trabajo. Usted tiene que ponerse a trabajar porque usted es la maquilita de vividora, viviendo de los vecinos. No me va a apretar pintalabio, o sea, no rápido. No, no, no va a apretar y nada. Y ya mi jabón porque es a bañarme que voy con ella, que no tengo tampoco. Este jabón, desde que yo me bañe, te lo traigo también. ¿Cómo que usted me va a traer jabón usado a mí? No, porque yo sé cómo es, si es para traerme jabón usado. A el jabón no se le pega nada, Karol. No, nada de eso. Deja la indignidad que tú tienes. No, nada de eso. No, no, nada de eso. Empréstame pintalabio, hombre, ¿qué fue eso? Yo voy a ir a su casa a buscar un cepillo, donde usted se pilla y se va a ir a buscarlo emprendado, a ver. Yo te lo apreto también, si tú lo necesitas. Yo soy así, claro que sí. ¿Cómo va a ser? Claro. No tengo pintalabio, ni para dar, ni para emprestar, ni para nada. Eso dicen la gente que son indignos, yo no soy así. ¿Usted tiene una bebida? ¿Sabes qué? Por favor, que le tengo que ir. Una bebida, ahora usted se puede ir, pero usted vino, me lo apreté el pintalabio. Y ya me cogí jabón, ya me cogí jabón y no tengo jabón en mi casa. Voy a tener que volver a ir colmado a comprarlo. No está en pintalabio, hombre, tú sabes de dónde vengo caminando. Yo no tengo que ver, pero no le voy a apretar el pintalabio. No parece que, mírame, porque la otra muchacha ahí no es así, la da y se limón, pero estoy vestido con mucho gusto, mi amor. Bueno, yo la dudo que ella le haya pintado el pintalabio. Ah, pero míralo, aquí he vestido, míralo aquí, ¿dónde está? Yo estoy hablando mentira. Pero que me supongo que así como usted me quito el jabón cuando viene a ver el escritorio vestido. Ay, va a tener ya este vestido la mano, precisamente. Entiéndelo, ¿cómo tú no vas a pensar una cosa así? Dame pintalabio, buca, me lo ve, que te voy a estar aquí. Le dije que no. Le dije que no le dije que no le voy a meter pintalabio, ni le voy a dar. Son 600 que yo doy, pero un pintalabio de eso cada vez que lo compro. Pero es que yo no lo quiero para mí, es prestado solamente. Es que no se lo voy a empretar, ni se lo voy a dar. Se puede ir de ahí, que no se lo voy a empretar. Está bien, entonces, no me preste nada. Yo igual voy a seguir buscando, yo voy a encontrar. Por ahí, porque usted me tiene de mojiganga a mí. Pero, ¿cómo va a ser? Que ella va a venir a donde mí, y que yo le preste un pintalabio, siendo esas cosas personales, pero eso me acaba en la cabeza de esa señora. Y mira, y también se me lleve jabón. Pero, mujer de Dios, te estoy esperando que me lleve jabón, porque para qué fue que lo manda a buscar. ¿Es para sentarte ahí? Bueno, jabón. Pero, claro. Si tú supieras lo que pasó con ese jabón, ni me dijera nada. No, el dinero yo te lo di. Bueno, lamentablemente, Sandra vino y se llevó el jabón. Oye, ¿qué Sandra de qué? ¿Gataste dinero de jabón? 25 pesos yo te di, lo gataste en otra cosa y no me trajiste jabón ya. Pero, ¿cómo tú te crees que yo voy a coger y que 25 pesos? Pero, ¿para qué la 25 pesos? Oye, te voy a decir la verdad. Tú a mí no me estás sirviendo nada en la casa. Ni me ha cocinado, ni me levaste la ropa que te dije. Y también te mando a comprar un jabón y tampoco llega. Porque era ya que yo te estaba esperando en la habitación, no era aquí. ¿Para qué te sientes aquí? Bueno, porque tú sabes que fui para el colmado a pie y vine a sentarme aquí para refrescarme. Y en ese momento vino ella y dije que le petara un pintalabio. Y me vi el jabón ahí y se lo llevó. Dime, ¿qué voy a hacer? Que no, que tenía que agarrar y ponérselo que solo coma por la boca. Oye, y llevas un show, dices, por media pata de jabón, Kiko. Bueno, pues cómpramelo entonces, porque yo no tengo más dinero para comprar jabón. Bueno, ya que no tienes dinero solo yo. Pues tú vas a tener que buscarlo allá donde ella vete, donde ella se baña y coge, porque nadie lo usa. Y tú sabes que yo no me voy a ir. Ella me dijo que lo va a usar el jabón y después lo va a traer. No, así no, yo no lo quiero ese jabón. Mira por lo que tú haces. Yo no puedo hacer más nada. Y tú no tienes champú ahí, ese que tú uses en la cabeza o algo, para yo bañarme con eso. Ah, sí, ella hay un poquito ahí, pero también vino. Dice que buscaba un pintalabio que ella se lo enfrentara, dice que de lo mío. Señora, padre, ¿y qué tú no vas a ir, señora, con esa mujer? Yo no sé. ¿Dónde que estás ahí, champú? ¿Se va a ir a bañarme? Ahí en el baño está. Tú lo vas a hallar ahí. Está bien. Mira, mira ahora. Amiga, ya que tengamos rato hablando de inconvenientes, tú no sabes el tema que me pasó a mí, que hace ahora mismo. ¿Qué te pasó? Pues la señora Sandra vaya a ir a buscar un pintalabio. Y tengo una pata de jabón y se me la lleva. Y es verdad, ya lo sabe. ¿Y el marido mío está bravo? Eso. ¿Y tú te la dejaste quitar, Karolin? ¿Pero qué yo voy a hacer? Yo no voy a discutir por media pasta de jabón. Porque si fuera un vestido que ella me quitó a mí, fuera otra cosa, pero una pasta de jabón. ¿Que ella te quitó qué? Un vestido. Pero no fue lo que ella me dijo, ella me dijo que tú le emprestaste un vestido para ella y para un cumpleaños. Ay, 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 pero prestar yo a ella. Tú sabes cómo es Sandra, mi amor. ¿Cómo yo le voy a prestar a ella? Ella se lo lleva así, sin permiso. Y un callo me hizo. Ella quería que yo le emprestara el pintalabio obligado. Yo no sé qué es lo que ella tiene. Cuando viene a ese cumpleaños a ella ni la han invitado. Tú sabes que ella en todas quiere salir, pero yo no se lo empresté el pintalabio, ¿no? Que ella se lo emprestara, que ella me lo traía ahorita. Es que eso es personal, tú no se lo tienes que prestar a ella. Es que yo no se lo empresté. Mucho menos el jabón, tampoco se lo tenía que dar. Pero que vengo del colmado y me siento un ratico allí en el palito, a coger un chín de freno porque me quedo cansada y se enfocada. Y me siento ahí y yo llegando y ella también. Pero nada más, ¿aquí qué pasa eso? En ninguna otra parte hay gente así. Pero yo no sé lo que uno va a hacer con ella. Uno lo que tiene que reunirse y sacarla de barrio. Porque ella me tiene cansada. Uno lo que tiene que uno mismo hacer justicia. Está bueno ir a la policía, pero es uno mismo que tiene que hacer justicia. Hay que hacerle una maldad a ella porque ella ya me tiene cansada. Hay que hacerle algo que ella se quede así para que ella vea que la mano es ella que puede hacer. Vamos a hacerle una porque el marido mío me dijo de todo. El marido mío me dijo que hasta los 25 pesos que yo lo gasté en otra cosa, que yo no fui a comprar ningún jabón. Oye, oye, oye. No, pero señora, uno tiene pruebas en esta vida, mi amor. Pero poca. Vamos a solucionar esto, Karol. Vamos para allá para su casa a ver qué le hacemos porque con ella no me puedo quedar porque ella está cansada. Ni yo tampoco, mi amor. Ese vestido se lo quito yo. Yo no me lo he puesto. Lo lavé porque fue en una paga que lo comparé. Yo le dije a ella que así como uno compra lo de uno, ella también debe de comprar lo de ella. Porque ella es una mujer vieja y puede trabajar. Ella lo único que siempre dice que no tiene dinero. Y que no tiene dinero. Ya me tiene cansada. Que ya la mamá quiere estar viviendo. No tiene dinero y tampoco va a tener la cosa que no ha quitado porque eso se lo vamos a quitar a nosotras. Vámonos. Bueno, con este solcito se termina de secar y vestido porque parece que la vecina como que lo había lavado y lo tenía secando. Pero con un poquitito ya se seca. Así que voy a bañarme ahora. Y voy a... ¿Qué usted piensa? Que se va a quedar con mi vestido. Ah, y con mi jabón. Prefiero botarlo que dejárselo a usted. ¿Pero eso se quería así? ¿No se quería así? ¿Qué usted piensa? Coja ahí. Eso para que no se haga tú. Me esté buscando cosas ajenas y sin permiso. Y además no tiene que estar buscando nada en casa ajena. Porque ustedes también son bien indígenas conmigo. ¿Indígenas? Porque mira cómo estaban reuniéndose por allá para venirme a hacer eso. Ellos no hay agua. Tiene 20 días que no llegue el agua y la vecina... ¿Quieres que se la recogí? ¿Se la eche de esa que está ahí? ¿Por qué ahora no hace fuerza y con el vestido y el jabón? Y ahora la vecina me regaló una cubeta de agua para yo bañar. Pero venga, cójalo ahora el vestido y el jabón. Quiero saber a qué hora usted va a parar el cumpleaños. No saben desde a dónde vengo yo con esa cubeta de agua. Para ustedes venía a hacerme una cosa así. No sabemos y no importa tampoco. ¿Cómo lo ven? Lamentablemente usted no tiene que ir a ningún lado a buscar las cosas. Mira, eso es una cosa útil. Que no se puede cruzar. Está bien. No se preocupen. Pero haga algo ahora. Yo no voy a hacer nada porque ustedes están compuestas. No vinieron nada para mí. ¿A qué vinieron las dos? ¿Por qué no vino una sola? ¿A qué si viene una sola ni me quitan el vestido ni el jabón? No hacen nada. No hacen nada. Que ya me tiene cansada. Claro que sí. ¿A qué le da un zumbón el jabón? Las dos tenían que venir. El marido mío me dijo que no compre ningún jabón porque tú estás de freca. Y el vestido también yo ni lo había utilizado tampoco. Ay, pero ustedes se compusieron las dos para venir juntas donde mí. ¿Por qué no viene una sola? ¿A qué si viene una sola no me quitan el vestido ni me hacen nada? Ay, chula. Usted a cada una le hizo algo y nosotras nos juntamos por eso. Claro que sí, porque son cobardes. Por eso mí no se juntaron las dos porque son cobardes. Somos cobardes, pero venga, si usted no es cobardes, usted echa para adelante. Usted sabe de dónde vine yo a buscar esa agua. Y ni querés, tampoco. Claro, porque usted no importa la apuesta que yo hice. Y eso para que usted vea que si usted puede nosotros también. Son demasiado lindines y eso no se le hace a los vecinos. A una vecina haciéndole eso, di que somos vecinos. Pero de este barrio me tengo yo que mudáis, si Dios quiere. De este barrio me mudo yo. Yo voy a buscar otra cubeta de agua como quiera, para que ella venga y me la boten. Yo voy a buscar otra cubeta de agua como quiera. Gracias por ver el video.